Cómo crear una nota en su teléfono Samsung. En mi opinión, esta aplicación es una de las mejores aplicaciones que Samsung ofrece al momento. Yo la utilizo muchísimo. Acá les voy a mostrar Samsung Notas. Como pueden ver, tengo todas mis notas. Cuando necesito hacer referencia sobre algo, vengo a mis notas, verifico y listo. En este video lo que quiero hacer es compartir con ustedes cómo crear una nota en su teléfono Samsung. Hay varias maneras de hacerlo. La primera de ellas, acá les voy a mostrar. Vamos a la aplicación de eBay. En el caso mío, hice la búsqueda sobre el Note 9 porque lo estaré vendiendo. Ya preordené el Galaxy S20 Plus y cuando me llegue el S20 Plus, estaré vendiendo este. Y bueno, necesito crear una nota sobre la descripción de este producto. Y acá les voy a mostrar cómo. Usted va a seleccionar el texto. Vas a seleccionar todo. Y vas a seleccionar el botón de compartir. Seleccionas. Y acá vas a seleccionar donde dice crear nota. Vas a seleccionarlo. Y de esa manera usted crea una nota. Acá vamos a añadir el título. Note 9. Vas a guardarlo. Y listo. Eso es todo. De esa manera usted crea una nota. Vamos a la aplicación de Samsung Nota. Y acá está toda la información. Cuando estés listo para vender el teléfono, lo que vas a hacer es que vas a seleccionar toda la información. Copiar. Vas a eBay. Y vendes el teléfono. De esa manera usted crea una nota en su teléfono Samsung. Acá otra manera de crear una nota. Usted va a abrir el navegador y vamos a decir que quiere tomarle una fotografía a la pantalla. Usted viene y le toma la fotografía a la pantalla. Tenemos la fotografía. Ahora vas a seleccionar el botón de compartir. Y vas a seleccionar donde dice crear nota. Y nuevamente acá está la fotografía. Pones el título. Lo que quieras poner. La guardas. Y listo. Nuevamente. Si quieres hacer referencia. Vas a donde está la aplicación. Samsung Notas. Y acá la tienes. Tienes la fotografía. Y bueno, la utilizas como usted quiera. De esa manera usted crea una nota en su teléfono Samsung. Acá otra manera de añadir una nota en su teléfono Samsung. Vas a la aplicación directamente. Seleccionas el botón de añadir. Y listo. Acá vas a escribir la nota. Añades el título. La guardas. Y listo. Eso es todo. Acá está la nota. Acá otra manera de crear una nota con el Galaxy. Pero en esta ocasión estaremos utilizando el S Pen. En otras palabras vas a necesitar tener un Samsung Galaxy Note 8, 9 o 10. Bueno, vamos a la aplicación de YouTube. Puede ser el navegador. Donde sea. Con el S Pen. Abrese el menú. Vas a seleccionar lo que es Smart Select. Y acá vas a seleccionar donde usted quiera guardar. La nota que usted quiera guardar. Vas a seleccionar este pedazo. Seleccionamos. Y de nuevo. Seleccionamos el botón de compartir. Crear una nota. Añades el título. Y listo. Guardas. Y acá va a estar la nota. De esa manera es que usted lo hace con el S Pen. Acá la última manera de cómo crear una nota en su teléfono Samsung. Nuevamente vas a necesitar tener un teléfono Note para poder hacer esto. Con la pantalla apagada vas a remover el S Pen. Y acá les voy a mostrar. Vas a poder crear una nota. Puedes escribir lo que quieras. Vamos a decir que esta es la nota. Buenos días. Y listo. Y listo. La vas a guardar. Y eso es todo. Nuevamente si quieres ir a la nota vamos a desbloquear el teléfono. Buscar la nota. Samsung Notas. Y acá está la nota que creamos con el teléfono apagado. Y bueno mis amigos hasta aquí hemos llegado. Y espero que el contenido de este video haya sido de gran ayuda. Y del agrado de todos ustedes. Si te gustó el video dale like. Compártelo. Suscríbete al canal. Y bueno nos encontramos en el próximo video. Que todos tengan un bonito día.